Música Ese disco como que no se pues, al final lo empece a repartir, subí las canciones de internet Y me lo compró el Alex, Unbanter Y después de otra vez que nos conocimos me dijo, ay escucha tu disco, no se que esta, vaya a grabar otro Y yo, si, ya lo tengo todo listo Me dice como, ay que te falta, grabarlo Y me dijo como, ah, bueno yo te puedo grabar el disco Y yo, ah, seguro Si, no, tengo un estudio en mi casa Y yo como, de verdad, si Y a ver y cuando podríamos grabar, mañana Y me dice, si, bueno Y yo ya, el otro día así instalado en su casa Y me quedé como por un año grabando el disco con él Y ahí salió el disco, de Adrián Igual Era extraño porque internet había crecido demasiado Como durante todos esos años, o sea, ha crecido mucho y sigue creciendo todo el rato Pero como, la llegada a la gente era mucho más, como, con mucho mayor alcance, así Y de ahí como que, onda no se, igual tocábamos harto, pero no llegábamos a tanto público realmente Y yo lo encontraba Mientras que, como que en internet, onda Esto es el mismo feedback que en mi casa Claro Y más o menos nunca lo está ahí Más que nada no es como una noche, yo pienso que es como, como una vida, que está ahí, onda Como, que nada te detenga de hacer lo que quieres, que está ahí, como Y ojalá que lo que quieras sea algo, como, que realmente te llene, que está ahí O te cause como, alegría y felicidad, que está ahí, como, si quieres drogarte todo el rato No sé si es que va a resultar, que está ahí, como que probablemente te va a empezar a deprimir mucho Como que, no es tan buena onda, a no ser que tengas mucho, mucho dinero y, y listo Y todos los pitudos del mundo, está buena, que está ahí, bueno, bien por ti, que está ahí Pero la gente normal no puede, pues Entonces yo creo como que en realidad Las canciones se trataban un poco de eso, como Demostrar una opción, que en este caso era como, ya, ser locos O salir a bailar a las calles, o como, prender las ciudades, como Son ideas ridículas que nadie se atreve a hacer Como que siempre me, me llamaron la atención las drogas Y, pero la empecé a tomar cuando ya era más grande O, o antes tomaba, pero en menor cantidad O algo así, no sé, que está ahí Y, pero lo encontraba que era algo como Que era genial salirme de mi manera de pensar Real, y como ver el mundo de otra forma Y alucinar, que está ahí como Pensar en puras tonteras, como meditar sobre El espacio y el tiempo, no sé qué Pero vamos a grabar un EP así como Con los demos, yo creo Como no va a ser un disco oficial Desde el primer momento Pero para que la gente nos conozca Escuchen las canciones y las puedan cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!